en este viernes aquí en la ciudad de Buenos Aires y recibimos Paula con un fuerte aplauso al señor Miguel Cantilo está con nosotros gracias mira Miguel, pocas veces pasa que todo el estudio aplaude de esta manera haces el cariño que te tienen los cámaras, bueno tenemos cámaras músicos acá así que evidentemente te conocen y mucho estás presentando tu nuevo disco Despertar si, el disco número 32 eso iba a preguntar, 32 ya pasaron en vez de cuánta agua bajo el puente sería cuánto disco, no sé cómo sería, habría que buscar una claro, me parece que yo tengo mi carrera dividida entre Pedro y Pablo y mi actividad solista entonces tengo la mitad y mitad mitad de discos con unos y mitad de discos con otros así que este es el 32 de la totalidad de la totalidad de los discos y además lo vas a estar presentando el jueves 7 de diciembre en el Teatro Piccadilly exacto, sí, en el Teatro Piccadilly de la calle Corrientes ahí vamos a estar con una banda bastante numerosa y con algunos invitados también y no solo vamos a tocar temas del disco nuevo sino que vamos a, por supuesto, recordar canciones que nos gusta compartir con la gente canciones emergentes de determinado tiempo de la década del 70, del 80 algunas así salpicadas pero la idea es que no solo haya material nuevo sino también material de distintas sectas y la gente siempre quiere ir y escucharlo y siempre te pide además, quiere escuchar esos temas además para nosotros es un privilegio poder cantarlo con la gente sentir la vibración de que la gente recupera por ahí cosas de épocas que vivió 20, 30 años atrás esa energía ¿cuántos hermanos son ustedes? somos 10 pero de los cuales quedamos nada más que 3 ¿pero de los 10 hubo músicos también ahí? sí, sí, hubo dos más hubo mi hermano mayor que ya no está Francisco que era también cantaudor pero de canciones más pasatistas tenía una canción que a lo mejor se acuerda que decía ven a vivir conmigo mujer ¿era tu hermano? conmigo mira vos entonces un poquito me enseñó a tocar la guitarra a hacer canciones y yo agarré más por el lado de los Beatles por el lado de la música que me tocó generacionalmente y después tenía también mi hermana que tampoco está allá María José Cantilo que ya hizo también su carrera como autora así que había mucha, mucha música en mi casa ¿cómo era la infancia con 9 hermanos en ese momento? esa madre ¿no? porque yo tengo 12 no doy nada 8 más y me muero básicamente sí, era una época en que esas cosas se daban sí, claro tenía primos que eran 5, 6 sí, sí, todo de a muchos sí, sí, era una época y bueno la tenían controlada yo creo que de alguna manera se las arreglaban pero yo lo pasé muy bien nunca me faltó amistad, relación buena onda sí, siempre la casa llena siempre eso es alegre también sí, sobre todo los domingos que venían primos y se hacía en un minuto eran 100 claro, 50 sí, sí, totalmente y después bueno mis hermanos mayores me llevaban a la cancha uno era de Boca otro era de River y todo eso es muy lindo compartir ¿no? la cosa del fanatismo de uno y del otro y además eso se pasaba también a la música porque algunos eran fanáticos de una música otra de otro y era como un Chopin frente a Beethoven cosas así insólitas unas competencias pero pero mis hermanos me han criado entre ellos mis padres me han formado digamos y sí, cuando un padre con tanta cantidad de hermanos imagínate los padres había que laburar también ahí estánda criándolo vos los más grandes pasaba mucho eso en las grandes familias los más grandes iban acompañando a los más chicos porque no había otra forma se encontraban todos juntos en la cena capaz que a veces en el almuerzo no porque alguno estaba laburando claro y se dividían por ahí en horarios también en horarios comían mis padres otros ya comíamos nosotros o sea no podíamos comer todos juntos ¿no te pasó con mi pobre angelito que te hayan dejado olvidado digo tanta cantidad de hermanos nos olvidamos a uno no, por suerte numerarse no pasaba eso por suerte no teníamos una vida de barrio porque vivíamos en Belgrano en una parte de Belgrano que ahora es muy populosa y todo pero que en esa época era jugábamos a la pelota en la calle muy tranquilo y no era como para olvidarse a nadie pero bueno recuerdo algunos veranos así de salir a la costa y entonces también en grupo ¿no? claro cuatro, cinco arriba un coche siempre fue una vida muy colectiva por eso yo también crié cuatro hijos y todavía los tengo dos de ellos en mi banda tocando ¿no? que bueno que bueno muy familiar muy familiar y tengo también algunos que están viviendo fuera del país pero ahora van a venir a reunirse una en México otra en Brasil y bueno en general siempre relacionados con la música la música la música es como una una columna vertebral lo ha sido en mi familia paterna y lo sigue siendo en mi familia ¿y en qué momento dijiste bueno acá ya arranca la fama arranca otra cosa tu vida cambió mira eso pasó aunque no lo creas cuando tenía 19 años porque sacamos un disco con mi compañero Jorge Duritz con Pedro y Pablo que resultó un éxito y nos sorprendió a todos y resultó un éxito porque tenía un tipo de canción que no se hacía en ese momento era canción de protesta crítica y también irónica medio humorística bueno es el primer longplay de Pedro y Pablo tuvo mucho éxito y de repente ahí nos vimos saliendo a hacer giras a tocar en el interior a festivales y fue fue como bueno acá pasó algo claro nos encontramos con que ya estábamos en carrera y había que correr así que eso desde muy jóvenes ¿y por qué esa necesidad tal vez de escribir sobre protestas y ese tipo de cosas ¿qué pasaba en tu vida? porque yo me puse a escribir un poco antes tipo 16, 17 años cuando terminé el bachillerato me dediqué a escribir y a leer a leer mucho leer Neruda leer Lorca leer grandes poetas argentinos también Girondo Borges me gustaba mucho leer y leer poesía entonces cuando me tocó hacer letras de canciones se me metió todo eso ¿no? de la literatura y empecé a escribir en un código que no era común para las letras de ese tiempo y al mismo tiempo era un tiempo muy complicado también muy convulsivo sí sí era un tiempo de dictaduras era un tiempo de alternancia de dictadura militar y gobierno civil y bueno había una inconformidad por parte de la gente joven que siempre estaba protestando porque no tenían una democracia lisa y llana entonces me dediqué a escribir y también porque estaba influenciado por tipos como Juan Manuel Serrat como Daniel Biglietti por ejemplo de Uruguay uruguayo y claro cómo era hacer música en ese tiempo ¿cómo era? de repente estaban tocando y caía la policía ¿cómo era? no, bueno la policía intervenía si la policía tenía unas intervenciones insólitas por ejemplo por ir por la calle con un determinado look te podían meter en una comisaría y cortar el pelo total cosas que en la primera canción yo viví en esta ciudad decimos un coafer dececcional para presentarlo en código pero era muy arbitrario lo de la policía era como donde había algo que fuera se iba del orden establecido ahí metían y metían palo también entonces de ahí claro era un poco imposible no protestar de ahí surgieron canciones que tuvieron bastante aceptación afortunadamente y eso nos nos hizo cénticos la bronca se convirtió en un himno y tenemos una versión que hiciste en Casa Rosada mirá 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 Al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar, para los que toman lo que es nuestro, con el guante de disimulad, para el que maneja los lloriles de la mano. Wow, qué fuerte tocarla ahí, ¿no? En ese lugar. Sí, 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 realmente. ¿Qué recuerdo tenés ese día? Mirá, es una canción que tiene la particularidad de ser siempre aplicable a lo que se está viviendo. Totalmente. Claro, siempre. Siempre está vigente. Preferiríamos que no fuera así. Pero bueno, es así y la gente se sorprende de eso y retiene las frases, aunque sean partes de la canción y entonces siempre con el que se toca resulta bienvenida. Es una canción. Totalmente. Y bueno, yo creo que la bronca es un sentimiento muy nuestro, muy particular. Yo creo que ahora hemos vivido una especie de voto bronca también. Sí, total. Entonces, sí, está siempre presente y cuando uno la interpreta, esté donde esté, sea el lugar que sea, tiene buena aceptación. Es bárbaro. Y estar ahí, ¿no? Sí. Tiene como una carga para vos que... Otra connotación. Bueno, claro. Es una época en la que uno se enorgullecía de estar en esa casa. Ahora no sé, no sé si me gustaría tanto. Claro, sí, no, van pasando el tiempo. Van cambiando las cosas y en ese momento se hacían conciertos. Sí, claro. Todos queríamos ir a tocar ahí, uno se sentía bien. Ahora ya se ha perdido la costumbre. Se ha perdido totalmente. Y también tuviste que ir a España, lamentablemente, por el exilio. Y de tantas veces que me he ido a España, me quedé ahí en medio como enganchado con España. Y voy muy seguido, vivo casi siempre ahí. Voy, vengo, voy, vengo, pero... Pero aquella vez armaste... Aquella vez tuve que irme por necesidad. Primero estuve en Colombia y después de ahí pasé a... Y se armó junto con gente de la cofradía de la Flor Solar, que es un grupo muy bueno de La Plata, que estaban ahí también. Armamos un grupo que le llamamos Punch. Y con eso empezamos a trabajar allí y lo trajimos aquí a la Argentina. Creo que tenemos algo de eso para ver. Mirá. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza, la regla no crea. El grito de un hombre se pierde en el perfil y nacen dos jóvenes del año dos mil. ¿Y cómo lo tomaba el público español? Porque vos ibas con tu impronta desde acá, con este grupo, ahora con Punch. ¿Cómo lo tomaban ellos? No, ellos lo tomaban bien. Yo creo que para ellos era un grupo más de los que estaban tocando allí y proponiendo su música. Donde peor lo tomaron fue acá. Y esa filmación está tomando la parte final de una actuación que al principio fue muy traumática. Porque había una parte del público que no le gustaba esa propuesta. No le gustaba, qué sé, que uno saliera con el pelito corto y la campera y las patillas cuando tenían el recuerdo de que uno antes había estado con el pelo largo, de hippie. Y cambio, cambio. Claro, ese cambio no le gustó. No le gustaba a cierta parte del público. Pero hasta el punto de arrojarnos cosas al escenario y sí, de hacerlo. Y recuerdo que esa actuación, la primera parte fue muy traumática. Tiraron de todo, había que esquivar naranjazos. Y después, cuando tocamos esa canción, la gente empezó a apoyarnos, a sentirse bien. Y me acuerdo que Willy Quiroga, de Boxer, que estaba ahí cuando bajé del escenario, me dijo, ¿cómo se dio vuelta la tortilla? Porque, claro, la primera parte era... Resistencia full. Sí, sí, sí. Lo que tiene de la música, ¿no? El poder de la música también. Sí, sí, totalmente. Y las canciones y de la letra y de la poesía. Y la intolerancia, ¿no? A veces de la gente que no espera a ver cómo es lo que se está haciendo. Te digo más, cuando nosotros nos presentamos por primera vez con Pedro y Pablo, en un festival, también la gente no le gustó la canción. Y entonces estaba, no sé si se acuerdan de ustedes, de Leo Rivas. Sí, Leo Rivas, claro. Leo Rivas era un presentador que tenía como interés en la música y se metía. Y entonces eran dos funciones. La primera función no le gustó a la gente y casi nos abucharon. Y al día siguiente había una segunda ronda porque era un festival de competición. Y Leo Rivas le dijo a la gente, por favor, escuchen la letra. Porque íbamos a cantar la marcha de la bronca, pero nunca la habían escuchado. Y entonces la gente hizo silencio, escuchó y ganamos el festival. Mirá vos, otra vez que se te dio vuelta la tortilla, ¿no? Sí, totalmente. Así es. La gente a veces es un poco intolerante. Una impresión. También las convicciones propias, porque si me están sacudiendo, no, muchachos, no hagamos maguetas. No, sigamos con la nuestra, que es lo que venimos a proponer. Recuerdo que mi compañero, o no, uno de los de Punch, me dijo, bajémonos, vámonos. Vámonos, nos van a matar. Y él, bajemos de acá. Cosas que nos tiraban. Pero bueno, eso es lo que, como decís vos, lo que tiene la música, ¿no? Y es una cosa muy emocional, tanto desde arriba del escenario como del público. Bueno, pero sos un tipo persistente, que no se baja fácil del escenario, por lo que veo las luchas, las combatís. Y has pasado por un montón de situaciones. Mientras sepa esquivar. Claro. ¿Y cuál fue el lugar más loco que te ha tocado tocar? Bueno. Siendo redundante. Yo creo que uno se llama Prima Rock, que era una primavera. Se juntaba en un festival al aire libre. ¿Dónde? Sí. ¿Era acá en Argentina? Sí. Sí, el velódromo, creo, un lugar así. Ya no me acuerdo exactamente dónde. Pero había mucha evolución, ¿no? Porque, claro, hay libros y, aparte, diferentes estilos. Ese es el problema. Que había unos que iban a ver heavy metal y otros que iban a ver esto. Claro, claro, se junta todo en el festival. El que no le gustaba esto, le gustaba lo otro y viceversa. Eso lo tenían los festivales de rock. ¿Y hoy tu vida pasa más por España que por acá por la Argentina? ¿Cómo es? Sí, sí. ¿Qué lugar anclaste allá en España? En las afueras de Madrid, en una sierra que se llama... Anclado en Madrid, estuviste muy bien. Anclado en Madrid, exactamente. Una sierra que se llama las sierras de Guadarrama, a unos 40, 50 kilómetros de Madrid. Y me puse en pareja con una catalana y, bueno, hace ya 10 años. Soy muy feliz con ella. Te enamoraste y te quedaste allá. Y me quedé allá, me quedé enganchada. Nunca me hubo dicho anclado, entonces. Claro, sí, sí, sí. No, aparte, me permite, por supuesto, estar en contacto con todo lo de aquí, venir todos los años. Claro. Algunos años más meses, otros menos meses, pero todos los años vengo y sigo haciendo mi trabajo. Acá, si trabajaste. Exactamente, y se va a estar presentando, recordemos, el jueves 7 de diciembre a las 21 horas en el Teatro Picadilla, acá en la calle Corrientes. Ahí lo estamos viendo, el gran Miguel Cantilo. Te tenemos acá, Miguel. Digo yo, no sé si le pedimos que... Ay, por favor, una... Y si nos dice que no... Nos va a cantar de corte o no. No, no, no. No puede decir. A mi juego, mi llamar. Ahí está. Vamos, todavía, después del corte... Si no se vas a venir al escenario, no se va a cantar de... No, por favor, después del corte, Miguel Cantilo canta aquí con nosotros. Ya volvemos.